¡Hey gente! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que como siempre estén muy bien. Bienvenidos a Sergio de Noche en un minuto. Muertes en el set caso Alec Baldwin. Alec Baldwin ha sido tendencia en todas las redes sociales y se ha hablado mucho de él en los distintos noticieros ya que lamentablemente hace unos días le dio muerte de forma accidental a la directora de fotografía e hirió al director de la película Crush. Esta película es una película tipo western, es una película en la cual él es protagonista y en el momento del incidente él estaba haciendo un ensayo de cómo debía desenfundar su revólver. Lamentablemente el arma se disparó y causó este trágico incidente. El arma estaba cargada con munición real y sucedió todo esto. En este momento el actor Alec Baldwin está bajo investigación policial y todo esto nos recuerda a otros incidentes que han sucedido en el mundo del cine en décadas pasadas. El más famoso de todos por supuesto es lo que le sucedió al actor Brandon Lee en el rodaje de la película El Cuervo 2. Muertes en el set caso Alec Baldwin. Esperemos que estas cosas no vuelvan a suceder.